Para la Asociación de Padres de Familia y Estudiantes del Colegio Caro, el encuentro con la Secretaría de Educación fue satisfactorio. Se logró mantener al profesor Juan Carlos Vargas en la institución hasta nueva convocatoria. Se abre la convocatoria de la cual él puede participar. Él puede participar porque reúne todos los requisitos. Los padres de familia manifestaron que la Secretaría de Educación se molestó por las acciones que se tomaron ante los rumores del cambio de rector. Ella menciona que son rumores, pero cuando río suena es porque piedra lleva, ¿cierto? Entonces, ella menciona que no, que por qué nos basábamos en rumores, que una cosa, que la otra. Yo le dije, vea, no es que nos basemos en rumores, sino que en Ocaña. Cuando se da una información y la información sale de acá, de la Secretaría de Educación, es porque llegó Ocaña esa información y nosotros nos alertamos. Y en cualquier momento que veamos que las cosas están funcionando en el colegio caro y atente contra el buen funcionamiento, la cordialidad, la buena convivencia de la institución. Y que para eso estamos nosotros los padres de familia, consejo directivo, para velar por el buen funcionamiento de la institución. En dicha reunión se aprovechó para analizar otros temas y necesidades de la institución educativa. Se expusieron algunos proyectos de las escuelas, también se expusieron la falta de docentes que hay en algunas escuelas y también dentro de la institución. La Secretaría de Educación nos dijo que ya se tienen procesos adelantados de administración. También con algunos profesores que presentaron su incapacidad ya se tiene adelantado un respaldo, o sea, un profesor suplente para que suplente al profesor que está haciendo falta en esos momentos que tiene incapacidad de 60 días. De igual manera, se adquirió un compromiso con la Secretaría de Educación ante el tema de recuperar los tres días perdidos por el cese de actividades.